Un segundo teniente del Ejército Nacional, quien ultimó de un disparo en la cabeza a su pareja, la sargento de la misma institución, Nuris Rodalina Guzmán, de 37 años. Un hecho ocurrido en el barrio Duarte, en Herrera. Claudia Rodríguez nos cuenta que el suboficial Germán Pina Ruiz, tras cometer el hecho, se llevó a una hija de ambos de 18 días de nacido y ha comunicado a la familia de la joven, advirtiendo que si le pasa algo, mata a la criatura. ¡Ay, mija! ¡Ay, mija! ¡Ay, me la mataron, mija! ¡Ay, ese hombre se la comió! Durante más de dos años, Nuris sufrió toda clase de maltrato por parte del suboficial, a tal punto que se fracturó las dos piernas hace un año al lanzarse por una ventana, cuando intentó matarla. Él peleaba mucho con ella, él decía que le iba a matar y se iba a matar a él también, cada rato. De hecho, un día la tiró de una segunda planta y se rompió un pie ella, esa vez lo pusieron preso a él, ella lo soltó nuevamente, porque tenía temor que le decía que le iba a matar. Le iba a matar si no se vivía. Pero yo sí le pido a la autoridad que cuando es una primera vez que agarren a un hombre así, de una vez que no tenga misericordia de él, porque ya hemos sido muchas mujeres que hemos sido muertas por manos de los hombres. Los golpes e insultos que le daba Germán Pina Ruiz a Nuris se terminaron cuando, sin mediar palabras, se le dio un disparo en la cabeza, sin importarle que estaba recién parida y que a pocos metros se encontraba la madre de la joven enferma de un cáncer. El hecho ocurrió en el callejón C, número 67 del barrio Duarte. Tras cometer el crimen, Germán Pina Ruiz huyó con la bebé que ambos habían procreado. Que viene para la casa, que viene para la casa y que si se le acercan, mata a la niña, se le acercan. Sí, él anda con la niña y la pistola en la mano. La policía informó que unidades mixtas de la institución y del Ejército Nacional buscan al homicida. A que se entregue a las autoridades por los medios que considere pertinentes para que responda por el crimen cometido en contra de su esposa, la sargento Nuris Rodalina Guzmán. El crimen no solo ha indignado a los parientes de la sargento, sino a toda la comunidad que criticó. Que a pesar de que el acusado estuvo preso por violencia de género, permanecía activo en la institución. Y que la Junta de Vecinos del barrio tenía la intención de expulsarlo. Agrega que el hecho de sangre era de esperarse porque en varias ocasiones el homicida había advertido que mataría a su esposa. Nuris será sepultada en su natal Elías Piña. Claudia Rodríguez, CDN.